Candelaria hermosa, brillante lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero. De Curiepe vengo con mi canturía, de Curiepe vengo con mi canturía y a la Candelaria celebro su día. Candelaria hermosa, brillante lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero. Nuestras navidades suelen terminar, nuestras navidades suelen terminar. El 2 de febrero hoy entra el carnaval, el 2 de febrero hoy entra el carnaval. Candelaria hermosa, brillante lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero. Candelaria hermosa, brillante lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero. Candelaria hermosa, brillante lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero. Desde Barrovento, con gran emoción, va la Candelaria y esté parando Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero De Curiepe vengo con mi canturía De Curiepe vengo con mi canturía Y a la Candelaria celebró su día Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero Se va la parranda, que hoy nos entretiene Se va la parranda, que hoy nos entretiene Volveré con ella, volveré con ella el año que viene Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero Candelaria hermosa, brillante, lucero, fuiste aparecida el 2 de febrero